¡Dice! Todo empezó en una fiesta Era un once de diciembre En el año 2009 La gente estaba presente Toca Barra, Monayana Los cadetes y torrentes A las dos de la mañana Empezaron los disparos Marinos contra sicarios La cosa estaba muy dura Arturo dice al momento Salir es lo que me apura Los marinos arrestaron A toda la musicada Los llevaron al asiedo Ellos no se lo esperaban Se les reflejaba el miedo Ya cuando los trasladaban Los llevaron al arraigo Duraron ochenta días No se les comprobó nada El MP insistía Consígname unos cuantos Y un testigo Les ponía Los de su madre Sueltan a Ramón Ayala Y también a los cadetes Todos los medios atentos A la noticia pendientes Fueron muy malos momentos Recuerdos llevo en mi mente A dos del grupo torrente Los llevaron a Tepi En un avión del gobierno Federales los llevaron Como a cualquier otro interno A sí mismo Los trasladaron Por todos los noticieron Ellos dijeron así Por delitos federales Presos los tienen ahí Sus familiares reclaman Pelearemos Hasta el fin Ahí va un saludo La injusticia por delante En todo México entero Eso lo tengo presente Del gobierno nada espero Saludos al presidente No piense que es un cordero Más bien el lobo al acecho Eso yo lo doy por ello Ahí quedo lo que le pasó a Torrente Esta es la historia real Compadecha ¡Corrido!